¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué te crees? Aquí está la vieja sonza, ¿no? ¡Cuánto ahora me basta de estar aquí atendiendo en todas las tardes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi corazón aquí se queda! ¡No necesito nada más tu corazón para vivir! ¡Necesito de tus necedades! Pues tienes a mi mamá, mis hermanas, a tu papá ¡Pendejadas! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres el único que quiero, hijito! ¡Eres tú nada más! ¡Ojalá otras pensaras como tú! ¿Y para qué te vas si vuelves y no haces tu casa como aquí? ¿Y para qué tanto eres mi padre? ¿Para qué tanto estudiar? ¡Vete! ¿Para qué hagas una vida mejor? ¡Si supiéramos dónde hacer una vida mejor, todos estuviéramos por allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Diga, chica! Un día voy a tener la mejor agencia de México y voy a venir por ti y te voy a llevar a dar la vuelta a todo el mundo ¿Crees que estoy buena para eso? ¿Qué tal que la que se muere primero soy yo? ¿Yo? Ya no sé ni de dónde soy ¿Ya te vas? ¿Te acabas de llegar? Siempre me estoy yendo Tú también me fuiste pronto Nos faltaron corrededas juntos Irnos de borrachera Irnos a buscar putas Que fuiste tú Y se apaga una luz Siempre me llevas contigo ¿Y qué acaso tú me llevaste a mí? Estamos parejos Dímelo ¿Qué? Dime por qué vengo nomás a picar A ver todo por encima y me vuelvo a escapar ¿Qué por qué no chancas en ninguna parte? ¡Que aunque ya te da la gente que tanto soy ¡Ya no me quedo! ¡Dime! ¡Dime por qué! ¡Ya te lo dijiste! Más vale vivir Es tanta la pasividad que hay aquí Que ni siquiera existe la desesperación ¿Y por qué ando aquí? ¡Se puede coraje! ¡Se duye y no vives con ella! ¿Porque tu compa se murió a un hielo dragones? ¿Porque no podrías casarte con tu abuelo que quisieras? ¿Porque tus sueños ya hechos no te sirven para nada? ¿Y por qué has buscado en todo el mundo lo que nunca encontraste aquí? ¿Porque? ¿Porque? De allí en ninguna parte Será definitivo Hasta que tú quieras Ya me tengo que regresar a México Y no te vayas a aprender Pero esta playa Está llena de fantasmas Ven Si te sigues negando a ver lo que no quieres Nunca vas a descansar ¿A dónde me llevas? A la barriga de un barco que nunca salió